Bueno, me llamo Giovanni, vivo en México. En México es único. ¿Por qué? Porque a todas las personas las tratan como son. No hay diferencia entre uno. La delincuencia ya no hay. ¿Por qué? Porque les supo manejar, les supo corregir. Todas las personas tratan a los demás como todos, como todos deben saber, como todos.